Miércoles retro yo, eh, no Jueves 26 de octubre, eh Jueves 26 de octubre de 2017 ¿Cómo estás Marce? Buen día Buen día, te quedaste sin el... Me quedé con el miércoles retro Pasa que es lindo el miércoles retro ¿Sabés qué pasa? Porque le iba a pedir que me pusiera algo de Phil Collins Porque a quien tengo en línea le gusta mucho ¿Ah, sí? Claro, entonces por eso me quedé pensando lo del miércoles retro Está bien, bueno Un tema retro nunca viene mal No, jamás Uh, escuchá No sé si por ahí encaja esta canción puntualmente Para hablar de política Porque justamente hay que hablar de política Pero al menos para relajarse un poco Sí, para relajarlo Porque tengo en línea al doctor Claudio Maroli El intendente interino de Varadero Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Excelente, Phil Collins Ah, bien, no le pifí entonces No, sí, sí Yes, Phil Collins Anduve, acerté con el gusto musical Toda la música me gusta, pero bueno Esta te transporta un poco a la década de joven, ¿no? Dígame, ¿hoy o ayer fue su cumpleaños? Ayer, ayer Ah, bueno, feliz cumpleaños Gracias, gracias Bueno, doctor, ayer consultamos a la intendente municipal Un pedido de licencia que ha hecho Y dijo ayer Maroli me recomendó que descanse y que me tome buenos días Eso más sano Para eso trabajó mucho Y la sociedad vio los frutos del trabajo de ella Y por eso la votó, ¿no? Así que, bueno, merecido es Bueno, ¿y en estos, cuántos son 15 días que va a estar de licencia? Un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos ¿Cómo ha encontrado todo esta mañana? Bien, tranquilo Como la otra vez, viste, que estuve Tratamos de impulsar algunas cosas que dieron sus frutos Por ejemplo, lo del Garrahan Lo de las ambulancias, del SAME Bueno, ahora voy a estar abocado a ver si Que ya lo hablé con Fernanda A ver si podemos hacer algo en el hospital Tengo en mente lo que se llama Consejo de Administración Que ya lo había presentado hace como 15 años En el Consejo Deliberante Pero bueno, vamos a ver si podemos entre todos Lograr una administración efectiva Llámese la cooperadora del hospital La asociación de profesionales Alguien del ejecutivo Alguien del legislativo Alguien de los trabajadores Algún sindicato de los trabajadores Donde podamos tener un Consejo de Administración Como tienen los grandes hospitales El Garrahan ¿Para qué? Para decidir los destinos O sea, tengo en mente Tener un banco de prótesis Yo cuando estuve director del hospital Lo que hicimos fue una asociación de hospitales municipales Vamos a ver si podemos reflotarla ¿Para qué? Para ver si podemos abaratar costos Poder trabajar en conjunto con los distintos hospitales municipales Para bueno, hacer compras comunitarias No sé, ver qué profesionales tiene uno ¿Qué profesionales tiene otro? Para hacer derivaciones Así que, bueno Me voy a abocar estos 10, 12 días para eso Doctor, con relación al tema del hospital Imagino que estará en conocimiento De hecho, usted fue ayer uno de los que Hizo uso de la palabra En esta sesión extraordinaria que se dio ¿Qué piensa de lo ocurrido con el doctor Davio Y el concejal Morales? Mira, nosotros como legisladores Tenemos que educar con el ejemplo Yo creo que en verdadero tenemos que erradicar Por completo la violencia Y esto tiene que no pasar inadvertido Sino tiene que haber algún sistema de castigo Por así decirlo O castigo social O castigo de otra índole Pero no podemos dejarlo pasar Porque un profesional que está trabajando en el hospital Ya demasiada violencia sufre a diario Por las situaciones sociales Así que, bueno Yo creo que no lo podemos dejar pasar de lado Porque si no va a venir cualquiera Va a agredir o matar a alguien Y total, no pasa nada Yo creo que esto no puede ser gratuito Tiene que haber un sistema de castigo Por así decirlo Y como dije ayer Sería lindo Y yo creo que lo va a hacer El concejal Morales De pedir disculpas Porque, bueno Eso ayudaría a pacificar un poco la cuestión Y ayudaría Bueno, a crecer entre todos como sociedad ¿No es cierto? Doctor, ¿sabe usted qué fue lo que ocurrió concretamente? Mira, yo siempre digo No hay justificativos para la violencia No, por supuesto No hay justificativos para la violencia Yo creo que hay que sentarse Dialogar Él es un legislador Y si consideraba que había un hecho Que no estaba de acuerdo Viene y hace el pedido de informe De hecho tiene buena relación con todos Podía haber hecho un pedido de informe Podía haber hecho muchas cosas Pero no ejercer la violencia O sea, insisto Yo no justifico de ninguna manera La violencia en ningún orden Porque si no estamos siempre en lo mismo Violencia contra las mujeres Ah, ella se lo merecía Violencia para el otro Ah, no Porque hizo mal las cosas No, no La violencia hay que erradicarla de verdadero Y hay que, vuelvo a insistir Trabajar con el ejemplo Ahora, lo que también uno se pregunta Todo esto Es que hubo varias versiones Con relación al episodio Una de ellas Y la más fuerte Es que una persona Le estaba pidiendo ayuda A Peteco Porque desde el hospital Aparentemente se estaba demorando Con un traslado Y más allá de que Como usted dice No hay nada que justifique la acción Ahora, hay una realidad Digo, también yo creo que Se debe hacer una mirada Hacia el pasado Para no repetir los errores Durante el futuro Pero digo De que Juan Domingo Morales Haya sido hoy Una persona consultada por el vecino Ante una situación determinada de salud Digo, hay que hacer un mea culpa De la responsabilidad De las autoridades de salud No me cabe la menor duda Por eso te estoy planteando De que voy a estar abocado A hacer este consejo de administración Para lograr Lograr que Hay dos cosas Que venimos trabajando Y que todavía no se han logrado Uno es la descentralización de compras Claro Las compras tienen que ser en tiempo y forma Y tienen que salir del hospital Hay unos vericuetos legales Que por eso Si nosotros logramos Hacer el consejo de administración Logramos tener un banco de prótesis De hecho Hemos logrado traer ahora Un arco en C ¿Qué significa eso? Que si se necesita Colocar alguna prótesis Con eso Vos en el quirófano Le podés sacar la radiografía Que era una de las falencias Que tenía el hospital Ya hemos logrado eso Entonces Hay que darle tiempo al tiempo Insisto La violencia No es justificable Que vamos a trabajar En solucionar De hecho Es mi compromiso En estos días Que voy a estar acá Y es el compromiso Que estoy trabajando Desde el consejo del liberante Así que De todos modos La comisión investigadora Va a continuar adelante Tiene que continuar adelante Tiene que continuar adelante Lo más probable Que no pase Absolutamente nada Porque es un No hay una reglamentación Si hay una reglamentación En Capital Federal Donde Vos viste que Toda la violencia Que se ha generado Hacia los docentes Y en los hospitales públicos Entonces La asociación de profesionales Trabajó Conjuntamente Con los docentes Para que Cuando haya una agresión De este tenor Haya un castigo En Capital Federal Se hizo En provincia Se hizo solamente Para los docentes Hay un castigo No solo para el alumno Sino para los padres Un castigo monetario Y un castigo De gestión Pero, espera, espera Usted me dice Que no hay ninguna sanción Entonces No hay ninguna reglamentación Para una sanción Hay que No A mí me parece que no A mí me parece que no Porque entonces Recaemos en lo mismo Digo, cualquiera Va a pegar No, no, no Pero bueno Habrá que buscar Desde el índole Moral Ético Hay cuestiones Vericuetos Legales Que bueno Habrá que investigar Y ahondar un poquito más ¿No es cierto? Doctor Lo saco de este tema Y le pregunto Con relación A un tema De relevancia A nivel nacional En estas últimas horas Que es la detención De Julio De Vido ¿Qué opina? Bueno, yo creo Que se está haciendo Justicia Y bueno De a poco Se va a ir Poniendo en la cárcel A aquellos que han delinquido ¿No es cierto? A mí lo que me entristece Lo que me entristece Que no tengamos Una justicia independiente Que de acuerdo Al color político Esas causas Que estaban dormidas Hace años Porque Carrió hace años Que viene Pregonando esto Recién ahora Salgan a la luz Ojalá que tengamos Un país O una república Como siempre Hacemos hincapié Donde haya independencia De todos los sectores ¿No? Cosa que Es triste Pero me da la sensación De que Que no la hay ¿No? Pero bueno Bienvenido sea Que Estén Se estén dando cuenta De que las denuncias Eran reales Y que bueno Alguien tiene que ir preso Porque esa Esa corrupción Que hubo en determinada Obra pública Van desmedro De una obra Que no se hizo De un colegio Que no se hizo Justamente eso Le iba a preguntar ¿Qué va a pasar Si alguien También la gente dice Bueno Pero ¿Dónde está la guita Que se llevaron? Está bien Ahí tiene un embargo De mil millones de pesos Imaginás Un embargo De mil millones de pesos Ojalá que se recupere De hecho Uno de los barcos De Jaime Aviones Etcétera Le iba a parar Al Estado Nacional Sí Entonces bueno Ojalá que Pero bueno Que se cumpla Lo que tiene que cumplirse Y que Se esclarezca ¿No? Y que vayan presos Todos los que tienen que ir presos Porque insisto A mí Lo que me entristece Me entristece Uno Que está trabajando En ANSES Que estoy Bueno Vos viste que siempre Estoy caminando por la calle El deterioro Cultural De estos últimos años Es terrible Danilo Es terrible Porque acá hablan De la brecha política Mirá Yo puedo disentir Puedo pensar distinto Pero jamás Voy a Ejercer Agresión Por Una cuestión política A mí lo que me duele Terriblemente Es la brecha cultural Que se está generando En este país La cantidad de chicos jóvenes Que no saben leer Ni escribir Es terrible Es terrible La droga Como ha penetrado En determinados lugares Donde Les ha anulado El raciocinio Y somos todos responsables Yo hago mea culpa También Desde Desde el consejo Que estuve Que bueno Uno ha tratado De presentar Algunos proyectos Pero bueno Indudablemente No fueron suficientes Como para ver Esta realidad Que estamos viviendo Hoy día Así que ojalá Ojalá Que mejore La educación En este país Está muy deteriorada Ojalá Se combata Fuertemente Contra las adicciones Ustedes Como medios Ustedes saben Que el inicio De las adicciones Es el alcohol En las famosas Previas Y después Viene el descontrol Y vienen otras cosas Así que bueno Tenemos que empezar A educar Permanentemente Porque Desgraciadamente La droga Compra muchas Voluntades Y lo que nosotros Tenemos que Es educar Permanentemente Educar 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 Una de las cosas Que le pedía A De Vivo Con su equipo Es que Empiece a hacer Educación Por los medios Orales Escritos Y permanentemente Trabajando sobre las casas Sobre estas cuestiones ¿No? Así que bueno Vamos a seguir insistiendo ¿No? Para evitar Esa brecha Que es la que Tanto duele Yo siempre Hablo de De mi viejo Que tenía Cuarto grado Y No tenía Un horror De ortografía Escribía Obras de teatro Muy buenas Y se la pasaba Leyendo Hoy día Se ha perdido El hábito De lectura Y Hay pibes Que terminan La secundaria Y no saben Comprender un texto Así que bueno Esperemos que eso Revierta Esperemos que Este gobierno Logre cambiar Eso Que se ha prometido La doble escolaridad Y la realidad Es que Faltan Faltan muchos edificios Faltan muchos colegios Así que bueno Esperemos que algún día Podamos ver Ustedes Que son jóvenes Yo ya Soy grande Voy a seguir Luchando Pero ustedes Tienen que luchar Para un país Mejor Por ustedes mismos Y por sus hijos ¿No? Doctor Le dejo un abrazo Gracias por habernos atendido Que sigas bien Danilo Nos vemos Usted también Hasta luego El doctor Claudio Maroli En Intendente Interino Hablando con nosotros En la mañana De contacto Director 929 Minutos